Continuando, continuando con Dinita, porque ella no está cerquita, no lo va a gritar, pero de allá se le escucha la voz de trompeta, pero mire, está bien atareada, está bien atareada, cuatro. Gracias, mi gente chula, mi verdad, les agradezco mucho a ustedes, a nosotros nos acompañan en todo momento, lavando, trabajando en la Chapoda High, haciendo cualquier cosa, ustedes allí están con nosotros, gracias, fiel familia linda, que se les aprecia mucho. Ustedes con nosotros están en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en las tristezas, en la alegría, en la risa, en los llantos, en todo está. Mire, y hablando de eso, fíjense que honestamente, le voy a ir la mera, ¿verdad? Honestamente, yo sí le doy gracias a Dios por la gente que los mira a nosotros. Yo también, muy agradecida, me siento, esos comentarios que nos dejan ideas, sugerencias, consejos, muchas cosas. Y ese montón de reañadas que me dieron a mí cuando fui al río. Ajá. Sí, pero es que está bueno, mi gente, mi gente, mi angelito chulo, está bueno, porque Mauri no me hace caso a mí. No, es que en realidad yo no estoy, no estoy bien, eh, eh, bien del cuerpo, pues que va a tener un buen equilibrio y tiene razón. Debe caer. Tiene razón. En las piedras son lisas, hay un chollón ahí. No, pero ya no lo voy a hacer, ni no voy a tener gran cuidado, porque, porque, bueno, me voy a cuidar, pues, pero, bueno, continuando con, con la plática. Ay, van estos. Mira los chanchitos. Ajá, pero como laten y laten, vino. Pero hoy se le dijo un niño, no le dijo compañía, mira. Ah. Ningún perrito. No, se me acuerdo. Es que la Virginia, la Virginia ya sabe, ella viene cuando yo vengo con los tarrazos de ropa, ella dice, ay no, esta mujer a la barba, dice, ena, 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 me dice, ya me voy, ya me voy, empuja a la barba, mi hijita va a estar un montón de horas, ajá. Y por eso se va, ajá. Sí, porque la Kisimi, mire, voy a empujar a la Kisimi, mire, con otra afuera, no, no, pero está gritando también y no le va a acompañar acá a la latir. No, a la latir, mira usted, no, no está, pero la luna, a la luna no se le escapa nada. No, la luna, la luna, la luna es una perrita labradora. Sí, la luna está ahí pendiente. Entonces, don Mauri, dejando esta plática por otra vez, esta gran lavada que esté enciendo, yo estoy en la luna, así. Como ustedes saben, angelitos chulos preciosos, yo soy bien netiche, bien preguntona, pero Mauri nos debe una plática. Y ahora que yo lo traigo aquí a la barba, yo le dije a Mauri, Mauri siempre ha platicado de una paraguaya, una muchacha de paraguaya. Diga una guaraní. Guaraní, así le dije. Así es el idioma de ellos, dina. Guaraní. Al nombre. Entonces, como usted, verdad, ahí anda mi gente, bella, lindo con nosotros, no se pierde ningún video de la Lina Blog 503, ni el diario Vivir con Don Mauri. Entonces, usted ya sabe que va al día conmigo, va al día con Don Mauri. Entonces, pero Don Mauri nos debe una plática. ¿De qué dice Don Mauri? Que él tuvo una novia que era de Paraguay. Ahora cuéntenle, Don Mauri. Ah, quiere que le cuente. Vaya, pues de antemano usted me pregunta, ¿verdad? Sí. Y como le digo, yo cuando platico de alguien es porque en realidad me pasó por la mente, ¿verdad? Ajá. Aquí está la Virginia ya, dina. Ahí está la Virginia, para que no estemos hablando de ella. Espera. ¿Virginia? Espera, mi amor. Miren. ¿Virginia? Miren, ahí está la Virginia, miren. Miren. Ahí está la Virginia. Mamá, dina, mamá, dina, Virginia, para que no esté hablando con los relitos, mamá, dina. Solo besándome quiere pasar, dina. Solo besándome. No quiere que hable de la Paraguaya, dina. No quiere que hable, es celosa. Es celosa la Virginia. No quiere que cuente. Y me besa todo, dina. Y usted es un camisa. Vaya, dina, mire, ahorita le voy a, le voy a explicar de la Paraguaya. Vaya, van a ser como de unas tres, cuatro novias que yo en realidad tuve. Y le voy a hablar de todo. Después le voy a decir quién me quedó. Vaya. ¿Ahorita nos va a hablar de cuatro novias? No, que yo tuve, pero no va a ser solo hoy que le voy a hablar. Tengo que acordarme. Ah, nos va a contar a ti. Pero ahorita va a hablar de la Paraguaya. De la, de la de. Paraguay. De la de Paraguay, dina. Vaya, platíquelo. Fíjense que yo estaba trabajando en un restaurante. Ajá. Y, y llegó, llegó a ese restaurante. Y por cierto, es el lugar, el área de los ricos en, en Maryland. Ajá. Y yo salía a comprar mi cafecito, verdad. Porque a la par estaba el Dunkin' Donuts y a la par estaba el restaurante donde yo trabajaba. Ajá. Y andaba allí la, la mujer esa, verdad. Que después supe que era de Paraguay, verdad. Ah, usted en el momento no supe. No, yo no, porque andaba, ella trabajaba con unos españoles que la habían traído de España. Ajá. Entonces ella, a mí, o sea, ella me hablaba a mí en español de España. Y me hablaba. Ah, es que los Paraguay, los de Paraguay no hablan español. Español, habla al dina y guaraní. Guaraní se llama el idioma de ellos. Ajá. Y, mire, y mire, este, la verdad, ella salía de trabajar los domingos. Ajá. Y yo descansaba los domingos. Ajá. 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 Dele, pues. Yo descansaba los dichosos domingos, dina. Ajá. Vaya. Y lo hicimos bien, amigo, una amistad a la que habíamos hecho, va. Ajá. Ella me platicaba que ella vivía en España con los españoles que andaban aquí. Ajá. Allí en Estados Unidos. Ajá, en España, dina. Ajá. Y mire, yo no sé si me enamoré. Bueno, esto fue en el 2009 al 2010, dina. Ajá. Estamos hablando de hace 13 años, ya, va. Ajá. Vaya, entonces, a ella, yo la conocí así, ¿verdad? Y lo hicimos grandes amigos, grandes charadas. Y... ¿Así empezó todo, como grandes charos? Sí, porque ellas llegaban allí, porque por allí estaba la casa y iba a hacer sus compraditos. ¿Verdad? Ajá. Y entonces dije yo, yo estaba soltero, ¿verdad? ¿Por qué no? Dije yo, va. Ajá. Pues iban a España en todo tiempo, cada dos, tres meses. Y se regresaban los españoles, porque, bueno, usted sabe, otro nivel. Los españoles trabajaban en los Estados Unidos, pero por parte de España. Ajá. Y ella me comentó a mí, vaya, que iban y venían, va. Tenía visa para venir de España. Para Estados Unidos. Ajá. ¿Y qué cree? Que yo poco a poco lo fuimos enchuflando tanto, a tal grado, a tal grado de que yo llegué a pensar, llegué a pensar de que, de que si era posible un... ¿Enamoramiento? No. ¿Una relación? Un hogar. Ah, un hogar. Por eso, que uno piensa que es un hogar, porque uno busca a una mujer para, para el rato. No, no, normalmente cuando uno anda saliendo con alguien y se enamora, y uno empieza a un hogar para toda la vida, pero la vida... Sí. Íbamos al restaurante, bla, 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 y todo aquello, ¿verdad? Y mire, y, 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 y qué cree que, que ella se, ella se empezó. Y después de este video, le voy a decir yo la diferencia que he sentido entre usted y yo, porque vivo en El Salvador 24-7. Ajá, pero siga con su paraguayo. Ah, tiene diferencia usted. Sí, yo tengo la diferencia entre usted y yo. Ah, ¿va a hablar mal de mí? No, no, es algo bien, hombre, o hay calor. Pero dale, en el otro video va a ser, siga. Vaya, pero mire, yo le voy a hablar de la paraguaya, ¿verdad? Que yo pensé en todo momento un hogar, dime. Ajá, ajá. Pero ella iba y venía. Y en el último viaje... Se acompañaba. Pérez. En el último viaje que ella iba a hacer, me dijo ella que tenía sus, sus sospechas de que ella no iba a regresar. Porque el, porque el pago, el español se lo depositaba a una cuenta bancaria de España. De España. No le pagaba en Estados Unidos. No, no, ajá, ajá. Y no sé cuál era el truco, pero yo le dije que se quedara. Ajá. Que se quedara de por vida. Saco pecho para mantenerla. Pues así, porque ella pensando en que ya no le iba a entrar a un paguino. No, es que yo estaba bien seguro que el hogar se iba a hacer bien cabal porque, porque, vaya, la verdad, la verdad, no era complicado, pues. Ajá. Era, era agradable, va. Ajá. Vaya. Entonces, yo dije yo, aquí, fácil, se va, se puede hacer un hogar. Ajá. Luchando en la vida, va. Sí, claro. Y ella me hablaba de Paraguay, que no sé qué, que ya había hecho su casita y que... Porque uno siempre tiene la ilusión, va, de su casita. De su casita, además, todas las... Porque usted sabe que andamos de inmigrantes, no queremos andar solo de inmigrantes toda la vida, ¿verdad? Y en la vejez... Tenemos que tener un techito donde morirnos, por lo menos, de viejitito. Vaya. Aquí es donde yo le voy a practicar algo que usted no sabe, ¿verdad? Ajá. Pero entonces... Entonces, la paraguaya, Dina, mire, la paraguaya... ¿Aceptó? ¿Se quedó? No se quiso quedar porque le pagaban allá y cómo iba a agarrar su dinero. Yo no sé si era estrategia que por eso le dieron la visa para que fuera a Estados Unidos. Con su jefe, ¿va? Ajá, ajá. Pero los jefes ya no le renovaron el trabajo. O sea que ella ya sabía que ella ya no iba a trabajar con ellos. No, ya no iba a trabajar con ellos. Y si se regresaba, sí iba a seguir trabajando. Pero ella podía perder su dinero. Ajá. Los beneficios también, me supongo. No, su dinero, Dina. Era un buen dinero porque no le pagaban nada en... Dólares. Nada en la USA. Solo allá en Paraguay. Solo en Paraguay le caía su sueldo. Ajá. Y vaya, lo que yo le quiero contar es... Lo que yo le quiero contar de la dichosa Paraguaya... Voy a ir rápido ya, Dina, porque ya me ha tardado. Lo que yo le quiero contar es que mire que la Paraguaya se quedó. ¿Se quedó? No, pues se fue y no le renovaron la visa ni nada, ni nada y todo aquello. Entonces yo, yo sí la sentí, pero yo ya presentía de que no iba a regresar. Ajá. O sea, yo solo me hice la idea de que no iba a regresar. Ajá. Y, y este, yo tenía dos teléfonos en esa época. ¿Números? Dos números. Yo me acuerdo, no me acuerdo por qué. Ajá. Pero me deshice del número y cambié el número. Ajá. Porque yo, para no tener ya contacto, porque siempre estar teniendo contacto con una persona que está lejos, no le ayuda a uno. Ajá. Entonces yo, para perder el contacto, cambié de número. Ajá. ¿Verdad? Porque yo ya sabía que el momento que me dijo que se iba a quedar, ya no, ya la comunicación iba a ser difícil. Y ella jamás iba a poder llegar a Estados Unidos porque, porque, o sea, no sé, pues, ¿cómo son los términos para que le den una visa? Ajá. Y dije yo, yo no me voy a estar haciéndome ilusiones con una persona que está de él tan lejos. ¿Verdad? Y me iba a traer graves consecuencias. Y entonces yo decidí cambiar de número. Pero estaba en otras cosas que se me olvidaban que era el Facebook, que ahí lo podía contactar cualquier persona, uno. Ajá, ajá. Vaya, me contactó por medio del Facebook. Ajá. Y comienza a llorar aquella mujer, mire, que se arrepentía de una vez por todas porque nunca había en la vida, había visto un hombre que la había tratado tan bien. Y aquella mujer comienza a llorar y es por demás a mí, a mí como le digo, yo le dije y le rogué que se quedara. ¿Verdad? O sea, pero... ¿Y usted qué le respondía a tu madre? No, yo ya no le respondí nada. Solamente me quedé así y ya no llegué a ninguna conclusión de nada porque, o sea, no le encontré ningún sentido. Yo decirle la verdad, como una pareja, la consideré de que podíamos hacer un hogar porque en primer lugar hay que ver el entendimiento de las personas, Dina. Ajá. Y yo pensé que los entendíamos, pero esa jugada fue la que los separó. Que ella se regresa y yo, pero se arrepintió, le dijo por lo menos. No, hombre, me dijo como unas 20 veces, Dina, llorando. Y yo por eso que, o sea, eso me afectaba a mí. Llego a un punto de que ya no... O sea, perdimos la comunicación, pues. Sí, qué barbaridad. Ay, no fue triste entonces, don Mauro. Entonces esa es la historia de la paraguaya. Sí, nos la conté muy bien, bien porque, o sea, conté lo más básico porque el tiempo es oro. Ajá, vaya. Vaya, entonces aquí continuamos en otra plática porque, Dina, ¿qué es lo que me quiere decir a mí? ¿Ah? ¿Qué es lo que me va a decir? No, en el otro video. Por eso hoy que estamos 24-7, va. Sí, ah, o sea, cuál es, espérese, cuál ha sido el cambio que yo he sentido ahora que viví un 24-7 porque acuérdese. Ah, lo va a decir. A mí no me lo ha dicho, en video lo va a decir. No, ahorita lo va a decir, pero a usted no me lo ha dicho, usted no lo sabe. Vaya, entonces seguimos. Vaya.